López. Buenas tardes muchachos, aquí seguimos en Tlalpan. Ayer Carlos nos mandó un mensaje pidiendo algo muy especial. Dice, no pido dinero, tampoco estoy pidiendo apoyo de ningún tipo, solamente pido un saludo para mi papá. José Fidel López, se llama el señor, y le mando un saludo, dice que tiene 63 años y que está pasando por momentos difíciles. Miren, como todos, yo pienso que todos tenemos momentos difíciles. Hay gente que tiene días difíciles, semanas difíciles, meses o hasta años, ¿no? Pero miren, pónganse a pensar también, señor José Fidel, que hay gente que toda su vida ha lidiado con una discapacidad, que no pueden ver, que no pueden escuchar, que desafortunadamente perdieron sus pies, tienen enfermedades crónicas, sillas, la gente que se dializa dos, tres veces al hospital. O sea, pónganse a ver que hay gente que tiene muchos problemas y sigue adelante. Entonces, uno no debe, claro, por supuesto, uno no debe de maximizar los problemas que uno tiene y no consolándose que otra gente está peor. Si no hay que ver las cosas buenas que tiene uno. Si tienes salud, tienes vida, tienes recursos, hay tantas cosas bonitas que disfrutar. Hay una reflexión de Facundo Cabral que se llama No estás deprimido, estás distraído de las cosas bonitas que tiene el mundo. La comida de los mexicanos, el vino de los chilenos, el café de los colombianos, las mujeres, los viajes, la baja, agua verde, la sierra de Querétaro, tantas cosas bonitas para festejar. Así que, señor José, le mando un saludo. Sé que no es fácil y eso yo tampoco creo en esa cultura del hecha leganismo. Porque una depresión, una enfermedad, un problema, una pérdida, no se supera con hecha le ganas. Uno tiene que ser responsable de sí mismo y es un proceso, un proceso y salir adelante. Recuerda que nada más te tienes tú. Al final, te tienes tú mismo. Tú mismo puedes salir adelante, tú mismo puedes hacer las cosas. La estrategia y la obligación es hacerte cargo de ti mismo. Así que le mando un saludo de parte de su hijo Carlos, que nos pidió que le mandáramos un video. Yo lo hago con mucho gusto. Hay gente que luego me manda videos, pero luego se me va el avión y ya pasó el cumpleaños. Dicen, oye, ¿qué pasó? Le digo, pues es que se me olvidó. Yo tengo muchas cosas que hacer y pues no alcancé. Pero le mando un saludo. Esta semana el Jere va a hacer aquí un techito para la oruguita, para que quede ya en un pequeño garage, un cobertizo. Y vamos a ir a al fierro viejo a llevar todo este fierro. Que aquí hay hasta partes de carros, ¿eh? Que servían, se las quitaron a carros. Ay, muchachos, pero pues es fierro al final. Fierro viejo que vendan. Bueno, saludos, ya terminé de lavar mi ropa. Ahora voy a empacar todo esto, cerrar, y mañana será otro día. Así que saludos y muy buenas tardes.